Kids Health presenta ¿Cómo funciona el cuerpo? Con Chloe y Nurb Hola, Nurb Chloe, ¿qué haces ahí arriba? Busco una aventura de aprendizaje Ok, buena suerte, que encuentres una buena aventura Pues, ya la encontré Dime, Nurb, ¿qué sabes tú del sistema urinario? Demasiado No, en serio, ¿qué sabes? Hay algunas cosas en forma de frijol y tal vez unos tubos Precisamente y también imprecisamente Como puedes ver, el tracto urinario comienza en los riñones Esas dos cosas en forma de frijol Los riñones son del tamaño de un puño Y se sitúan debajo de las costillas de la zona lumbar Los riñones filtran la sangre para eliminar desechos Los desechos y el agua adicional Se combinan para producir orina Que también se llama pis Pero, Chloe Fuera de los riñones, todo es más o menos cañería La orina entra en los dos pequeños conductos Uno sale de cada riñón Chloe Que se llaman uréteres Ellos conducen a la vejiga La vejiga es una bolsa que almacena el pis Chloe En este momento me imagino que tu vejiga se siente muy llena Ya que te ves muy estresado por ello Cuando es hora de ir al baño, el músculo liso de la vejiga Se contrae para empujar el pis Dentro de otro conducto la uretra Que transporta el pis fuera del cuerpo Chloe Tú sabes que normalmente me encantaría aprender cualquier cosa Cualquier cosa acerca del cuerpo humano Pero ahora mismo, ahora mismo prefiero hablar de cualquier cosa Cualquier cosa menos del pis Oh, lo siento Nerv No era mi intención incomodarte Es que mantenerse hidratado es importantísimo para que el cuerpo humano funcione bien Muchos líquidos nos mantienen hidratados pero nada lo hace tan bien como el agua ¿Ah, sí? Cuéntame más del agua, Chloe Sucede que nuestros cuerpos están hechos de agua El 60% de nuestra masa corporal es agua Toma otro sorbito, Chloe Háblame de la hidratación Nos sentimos mejor y hasta pensamos mejor cuando bebemos suficiente agua Además es delicioso y refrescante Beber agua evita que te deshidrates Eso sucede cuando no bebes suficiente agua y te sientes mareado y enfermo ¿Qué tal el agua, Chloe? ¡Excelente! Me siento bien hidratada ¿Sabías que puedes saber si has bebido suficiente agua por el color del pis? Si estás bien hidratado, tu pis será de color amarillo claro Porque el cuerpo tiene mucha agua adicional que eliminar Si estás deshidratado, tu pis puede ser de un amarillo más oscuro Porque tu cuerpo retiene el agua en vez de eliminarla ¿Has bebido suficiente agua, Chloe? Sí, creo que sí Y ahora esperamos ¡Ay! ¡Tengo que hacer pis! Ponte en fila, hermana, que habrá una espera Pero no puedo esperar Acabo de beber toda una botella de agua Que puede estar pasando ahí dentro Nada más respira hondo y piensa en todas las células felizmente hidratadas que se agitan en tu cuerpo Llenas de toda el agua que acabas de beber ¡Basta ya! Voy a entrar por la fuerza ¡Abuelo que debería ver! ¿Eh? ¿Quién es? Trato de tomar una siesta aquí ¿Siesta? ¿Siesta? Yo he esperado todo este tiempo y tú has estado tomando una siesta? ¡Es el único lugar para encontrar paz y tranquilidad! Discúlpeme, abuelo Nurb ¿Pero cree que podría dejarnos hacer pis? Sí, sí, no tengas tanta prisa ¿Sabes lo que dicen? Las damas primero No, eso es lo que dicen los humanos En urbés, como dice el dicho Quien llega primero para orinar Tiene derecho a ser el primero en orinar Vamos, eso lo acabas de inventar No ¡No!